... Es la pregunta que les hacemos esta noche. Debería Pedro Sánchez haber exigido al PSC que apoyara la moción de censura presentada contra Kim Torra por Ciudadanos. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Después veremos el resultado. Ahora tenemos otros asuntos que abordar. El Ayuntamiento de Galdacano, en Vizcaya, gobernado por Bildu y por Podemos, ha cedido un espacio para que el etarra John Bienzovas, quien asesinó a Francisco Tomás y Valiente en 1996, cuando estaba en su despacho de la facultad, pueda exhibir una exposición con sus obras. En esta ocasión, las obras de Bienzovas, a las que se refiere este tema, no son cadáveres tiroteados, como otras veces, sino que ahora este asesino dice que es pintor y pinta retratos y paisajes. Además, pretendiendo ser también escultor, presenta figuras, como la de un mapa del País Vasco, que es el mismo que usa la banda terrorista para denunciar la dispersión de presos etarras. Ya les decimos, este pintor es el mismo asesino que el 14 de febrero de 1996 entró en el despacho del que era entonces presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en ese despacho, que él tenía en la Universidad Autónoma de Madrid, y lo mató de tres disparos a bocajarro. Tenemos comunicación con Daniel Portero, él es el presidente de Dignidad y Justicia. Don Daniel, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. ¿Qué le parece que un espacio público, un ayuntamiento, ceda espacio para que un terrorista pueda mostrarnos sus obras artísticas? Bueno, primero no son obras artísticas, más bien son pinturas, diría yo, yo creo que he visto de broncha gorda, de pintor sin ánimo de despreciar a los pintores de paredes y tal, pero vamos, incluso peores, o sea, vamos, de artista tiene más bien poco, eso por un lado. Bueno, no sé, parece que le quieren subvencionar porque a lo mejor está en estos momentos pues sin un duro, entonces pues bueno, se han inventado un rollo en el cual pues pretenden subvencionarlo con algo que no es artístico, algo que es más bien pues pintoresco, por no decirlo de otra forma, ¿no? Con lo cual, pues vamos, más que puedo decir es que por favor no acudan a esta exposición porque no es exposición, más bien es descomposición. Por tanto, insisto, yo, vamos, creo que es, a ver, vamos, depende, ¿no? Porque Bildu y Podemos no es que tengan mucho gusto artístico, por lo cual, pues bueno, entiendo que lo que sea la basura creativa les guste exponerla, ¿no? Y es lo que ha expuesto este terrorista. Pero, don Daniel, yo entiendo que este hombre, este John Biazobás, sigue en la cárcel, ¿no? Porque fue condenado a ciento sesenta y tantos años por este y por otros crímenes, ¿no? Sí, bueno, a ver, todavía sigue, evidentemente. Es cierto que tiene un grado penitenciario que tiene mucha flexibilidad, desgraciadamente que casi tiene más vacaciones que usted que yo, porque en cuanto accede uno al segundo grado, pues bueno, ya tienes cuarenta días. Yo creo que ningún español de bien tiene cuarenta días, ¿no?, de vacaciones o de poder salir fuera, ¿no?, en este caso de la cárcel. Usted y yo, pues, disfrutar de unas vacaciones merecidas. En su caso son vacaciones salir de la cárcel, ¿no? Y tiene cuarenta días de asuntos ordinarios, por régimen ordinario, y aparte los extraordinarios. Por consiguiente, pues, bueno, primero el código penal que tenemos y sobre todo el reglamento penitenciario respecto a terroristas es evidentemente muy mejorable y espero que en algún momento algún gobierno se lo tome en serio lo de reformar ese reglamento penitenciario para endurecer, pero de verdad, ¿eh?, a terroristas como este que tantísimo daño ha hecho y que verdaderamente son una lacra, ya no solo asesina, sino artística, ¿no?, porque es que ya este, aparte de asesino, es lacra artística, ¿no?, con lo cual, pues, bueno, pues, mire, déjennos tranquilos, que ya bastante daño han hecho a la sociedad, no nos hagan más daño incluso a la vista, ¿no? Pero, ¿cómo es posible, señor portero, si a usted o a mí nos meten en la cárcel, harán que recaiga sobre nosotros todo el peso de la ley y de las instituciones penitenciarias? ¿Cómo es posible que un individuo condenado a más de 100 años de cárcel por asesino, Tarra, la dejen salir para hacer tus pinturitas? ¿O que a los golpistas de Cataluña que están en la cárcel les dejen presentarse a elecciones teóricamente democráticas? ¿No estamos yendo un poco contra el propio sistema democrático del país? Bueno, porque a España es que todavía le falta mucha madurez democrática, vamos a ver, o sea, no somos Estados Unidos, eso no se dice, ¿no?, donde allí el que la hace la paga, o sea, yo quiero decir, dice usted, no, ¿es que está usted a favor ya con eso de determinadas condenas que hay en Estados Unidos? No, allí el que la hace la paga en una cadena perpetua o en cualquier tipo de condena que verdaderamente es proporcional al delito. Y aquí todavía estamos con los complejines y los complejos que tenemos que todavía superar, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues hay mucho mejorable y sobre todo, pues quiero decir, algo evidente, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que ya está demostrado que la derogación de la doctrina Parot en el año 2013 pues supuso la reincidencia de muchísimos asesinos y violadores. Lo hemos visto recientemente con el violador del ascensor que ha vuelto a violar, que ha vuelto a cometer asesinatos, pero bueno, daba igual, en aquel momento había que sacarlos todos, venga, barra libre de puesta en libertad. Oiga, díganselo ustedes a las familias de este asesino reincidente, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es muy mejorable y ahora mismo en la democracia, pues tenemos que aprender y sobre todo madurar, madurar mucho. Pues parece mentira que tengamos que madurar tanto, parece mentira que esto sea tolerable, parece mentira que siga habiendo homenajes a terroristas, setarras en diversos ayuntamientos, y aunque es muy mejorable, en fin, yo no dejaré de llamarle cada vez que nos encontremos con una de estas para conocer su opinión. Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, una vez más, como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias y que Dios nos libre de ver esa descomposición, que no es posición. La verdad es que sí. Muchas gracias, muy buenas noches. La verdad, Jesús Ángeles, parece mentira que una etarra pueda eso, hacer sus pinturitas y un ayuntamiento, venga, le dejo la sala para que exponga, como si fuera un artista reconocido, ¿no? La verdad es que cuando uno ve lo que está pasando en el País Vasco, estamos viendo cómo se pisotea la memoria de las víctimas y se está homenajeando constantemente a esos asesinos. El País Vasco como sociedad es una sociedad totalmente... Bueno, el País Vasco, las provincias vasconcadas, vamos a hablar con sentido, porque nunca ha sido el País Vasco, es una invención. Bueno, la comunidad autónoma del País Vasco se llama ahora... Ahora se llama así, cuando nunca se ha llamado así, ¿no? Pero es una vergüenza que se coja en el País Vasco, por ejemplo, se esté constantemente en las escuelas, ya enseñando a los niños, que más o menos la ETA, pues eran unas hermanitas de la caridad, y que las víctimas, que fueron los asesinados, pues que eran prácticamente culpables por ser españoles, ¿no? Y a los españoles se les oprimían. Lo que está sucediendo, como todas las instituciones, desde el gobierno autonómico hasta la multitud de ayuntamientos gobernados por el brazo político de la ETA, que es Bildu, y también por sus amigos políticos, que en este caso es Podemos, porque en este caso son los dos... Gobiernan juntos Bildu y Podemos en Caldaqueno. Sí, que esto es como Isabel y Fernando. Tanto monta, monta tanto. Lo que se está viendo en el País Vasco es una infamia y una demostración que en España no hay una auténtica democracia, cuando un tipo que asesinaba a varias personas, ha asesinado a varios miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores de Iberdrola, ha asesinado también a magistrados del Tribunal Supremo, pues está en un espacio público, pues haciendo sus obras, haciendo de alguna forma un alegato a lo que fue, y en definitiva todo esto se está permitiendo dentro de espacios públicos y sobre todo dentro de una parte de España donde esta gentuza tenía que estar fuera. Pero no te creas que pasa solo en esa parte de España, en ayuntamientos del País Vasco, es que nos encontramos con situaciones a veces realmente kafkianas. Por ejemplo, en el Parlamento de las Islas Baleares, ha sido el diputado de Vox, Jorge Campos, quien ha pedido al consejero de Educación, Martí Marc, que cese como asesor a Marcel Pic, en la Asesoría Autonómica de Universidad e Investigación. Se trata de un asesor que cobra 48.000 euros del erario público y que ha apoyado a los presuntos terroristas de los CDR detenidos por fabricar bombas y que ha estado ocho meses en prisión por agredir a dos agentes de la Policía Nacional. Así es como pedía su cese en el Parlamento el diputado de Vox, Jorge Campos. Pero me creo a la Guardia Civil. Ya veo que usted no. Veo, desde luego, que no va a cesarle. Si no lo cesa, estará usted respaldando a un individuo que en sus apariciones públicas insulta a la Guardia Civil, al jefe del Estado y defiende a los golpistas presos. De lo contrario, deje de definirse como constitucionalista porque estará demostrando que no es más que la comparsa de Esquerra Republicana, de MES, confirmando lo que tantas veces denunciamos, señor conseller, que el radicalismo nacionalista impera en la Consejería de Educación. Tenemos justamente comunicación con el portavoz de Vox en el Parlamento Balear, don Jorge Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Jorge, cuéntenos, ¿quién es este Marcel Pic? ¿Quién es el individuo? Bueno, pues este elemento es un individuo violento, un individuo efectivamente condenado en 2014 a ocho meses de prisión por delito de atentado y falta de lesiones a dos agentes de la Policía Nacional en el transcurso de una manifestación ilegal, que además se produjo en 2012. Un individuo que ahora recientemente ha publicado en Twitter que se solidarizaba con los CDR terroristas, estos que han pillado montando bombas y planos para atentar en Cataluña. Un señor que insulta constantemente, no solo a la Constitución, sino a todos aquellos partidos y miembros de la sociedad civil que defienden el ordenamiento constitucional, las libertades. Un señor colaborador de los grupos violentos de Arran. Bueno, pues ese señor es el que tenemos, asesor técnico, pagando en un sueldo de casi 50.000 euros al año. Y este señor ha estado también detenido por agredir a dos policías nacionales, nada menos. Sí, sí, así es. Detenido y condenado a ocho meses de prisión hace, nada, hace cinco años. Y este es el que fichan en una secretaría autonómica, por cierto, creada ex profeso para dársela a Esquerra Republicana de Cataluña, porque son los socios, son los socios Esquerra Republicana que forma parte dentro del grupo parlamentario MES, los separatistas pancatalanistas de aquí, los que gobiernan con el Partido Socialista en Baleares. Pero este gobierno de Baleares, que ficha a este señor condenado por agredir a policías y este tipo de cosas, es el mismo gobierno que destina 12.000 euros, por ejemplo, para organizar un concierto de Baltonic, el rapero ese que a usted le quería rebarar el cuello, que quería tumbar a la monarquía, matar al rey, y que se dio a la fuga con Carlos Puigdemont. Sí, sí, este es el amigo de Puigdemont, en el que salen sus comparecencias allí en Bélgica, al fugao de la justicia, condenado, hay que recordarlo, por la Audiencia Nacional, ratificada la sentencia de la Audiencia Nacional por el Tribunal Supremo, por enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y amenazas de muerte. Efectivamente, le denuncié yo, y ahí en la causa se añadieron toda esa serie de delitos, y por eso se vio en la Audiencia Nacional. ¿A este señor se le están pagando? ¿A él directamente no? A través de un concierto que organizan, como no, grupos independentistas en Felanich, una localidad de Mallorca, pues se está pagando para esto 12.000 euros públicos. ¿Y este mismo gobierno es el que subvenciona un libro que apoya al golpismo y que arremete y humilla a la Guardia Civil y a la Policía Nacional? Efectivamente, el mismo gobierno del Partido Socialista, que a través del Institut de Estudis Balearix, que depende de la Consejería de Educación, una vez más, financia un libro que, por cierto, está en los tribunales, denunciado por los sindicatos de policía, donde se insulta gravemente a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al jefe del Estado. Bueno, pues esa edición, la estela, Ones la Estela, se llama el libro, esa edición está pagada por el gobierno balear. Ya no lo hace ni siquiera la Generalitat de Cataluña, no, no. Es un libro abiertamente golpista, con lacitos amarillos, insultando, como digo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y pagando el gobierno balear en manos del Partido Socialista. Oiga, don Jorge, pues si el gobierno balear, presidido por Francine Armengol, hace todas esas barbaridades que usted me ha contado, esto del Marcel Pique es de lo de menos, casi, ¿no? También Quim Torra ha apoyado a los TDRs por fabricar bombas. Parece un tema menor, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Pero lo que ya es de traca es que con todos estos antecedentes, es bueno ir recordando que, por ejemplo, en la legislatura pasada de la señora Armengol también se le dieron casi medio millón de euros a la obra cultural balear, que vendría a ser el Omnium Cultural, sucursal del Omnium Cultural en Baleares. Bueno, pues con todo esto, encima, resulta que los ultras y los fachas somos nosotros, los de Vox, los que defendemos el ordenamiento constitucional y el Estado de Derecho. Con lo cual, para que vean en qué situación nos estamos encontrando en Baleares. Pues celebramos tener su voz en el Parlamento de Baleares, porque así al menos nos enteramos de toda esta cantidad de barbaridades que hace el Gobierno de la señora Armengol. Don Jorge Campos, portavoz de Vox en el Parlamento de Baleares, muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ¿qué os parece todo el tema de la apología, terrorismo, exposiciones? ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, yo precisamente estudié Derecho a la Autónoma y el día que mataron a Tomás y Valiente, ese día, bueno, me dirigía, habían terminado los exámenes y me dirigía y había una especie de retén policial y la verdad es que nos causó a todos los que estudiábamos ahí Derecho escalofríos, porque habían estado yendo y vigilando los movimientos de Tomás y Valiente porque era catedrático de Historia del Derecho. De hecho, era mi catedrático, generalmente las clases las daba otra persona, pero era mi catedrático y la verdad es que fue muy doloroso, la verdad es que me parece vergonzoso, vergonzoso que por parte de un ayuntamiento, que me imagino que la cesión será gratuita, porque aquí siempre no se da puntada sin hilo, pues se expongan las obras como si fueran obras de arte de una persona que ha cometido actos tan atroces, aunque esté cumpliendo con su pena en la cárcel, pues me parece la verdad es que lamentable y parece que es que hay que premiar a las víctimas, pues no, habrá muchísimos, muchísimos, muchísimos artistas, buenísimos además, que querrán tener una oportunidad y exponer... Pero es adogada, ¿cómo se entiende que un tipo, que un tipo que ha matado a varias personas, que está condenado a más de 100 años de prisión, salga de la cárcel y empiece a exponer sus obras, algunas de ellas ofensivas contra las víctimas, en un espacio público? O sea, ¿qué basura de leyes y qué basura de democracia tenemos que el terrorista, el terrorista se sale con la suya, la víctima muere y no hay ningún tipo de respeto, ni se recoge ningún tipo de dignidad ni de memoria, y el asesino es ahora mismo el héroe de la partida? ¿Qué tipo de democracia es esta? Si el Comité de Ética y Derechos Humanos está en manos de Bildu, en el País Vasco, es que en esa situación nos encontramos, ¿no? Yo creo que es que vivimos en un estado, en muchos sentidos, fallido. De verdad, es que esto yo creo que es algo que ven los ciudadanos. A mí lo que me sorprende es, no me sorprende que Bildu haga esto y que Podemos haga esto, no. Hay que abrirle los ojos constantemente a las personas que votan a la gente de Podemos y decirle, esta gente está a favor de la violencia y de los violentos, y les apoyan, y la gente del PSOE apoya a estas personas. Y esto es, mira, de verdad, a lo mejor, cuando digo malos políticos, estos políticos de las derechas que no le hacen ver a la gente esto, es nuestro fracaso, el fracaso de la sociedad. Porque ya no es que yo espero que Bildu, que son gentuza y seres menores, hagan esto junto con los otros de Podemos. Claro, si es de lo que viven, no saben hacer nada más que ofender e insultar a las víctimas del terrorismo. Hay un juez, que quiero dejar claro el nombre, que se llama Alejandro Abascal, de la Audiencia Nacional, que es el que ha permitido también esto, ¿eh? Queda esto también claro. Queda esto también claro, porque había una denuncia que la desestimó a este juez para parar esto, y no lo ha hecho. Es un Estado fallido. Es un Estado fallido. Y nadie hace nada. Yo a mí me gustaría ver ahora mismo a toda la clase política poniéndose delante de una televisión y diciendo, condenamos esto, al unísono, sin más. Y esto hay que cambiarlo. Que me da igual Cataluña, que me da igual todo. Estas leyes hay que cambiarlas, porque estoy ofendiendo a todos aquellos asesinados. Bueno, empezando por el tema del País Vasco, es que yo no puedo decir, cuando veo estas cosas, no puedo decir una cosa que he hecho en privado. Es asco. Vamos, es que no puedo evitarlo. Alguien que ha matado, es que no lo siento, pero me produce asco, no lo puedo evitar. Y ya sabes que yo no soy dado a este tipo de expresiones, pero no lo puedo evitar. Pero aquí lo más peligroso que yo veo en todo esto, es que es un proceso, porque claro, esa exposición no es una exposición, es un acto político. Y ese acto político está hecho para crear una normalización de lo que no es normalizable, de la situación que está pasando. Y eso tiene una derivada real, que es lo más sangrante que está pasando en el País Vasco, que se está creando un marco mental muy propicio y de aquí a 15, 20 años tengan a ellos una situación muy compleja para nosotros poder gestionar a favor de la independencia. Es que esto está claro, es un problema de ingeniería social que está blanqueando todo esto. Por otro lado, Baleares. Cuando estamos hablando del tema de Baleares, el pancatanismo, lo que pasa en Baleares es sangrante. Alguien, algún periodista tenía que investigar el pasado de la presidenta de Baleares en la UAB de Barcelona. Algún periodista ha besado, a ver qué encuentra por ahí. Es que el pancatanismo de Cataluña que está permeando el virus es como la Gran Serbia. El Departamento de Estado de Estados Unidos, con Albright, si mal no me equivoco, hizo un documento que nos comparaba que realmente el problema en España de totalitarismo era Cataluña porque tenía esa visión de la Gran Serbia de Milosevic y compañía. Y ya por último, Pablo Iglesias ha puesto en cuestión el tema de la detención desde los CDR. Lo ha puesto en cuestión señores votantes del señor Pablo Iglesias. Este señor no puede ser presidente del gobierno de ninguna de las maneras. Puede ser de izquierda, que me parece bien, cada uno piensa lo que quiere en democracia. Pero oiga, hay cosas básicas que no son tolerables. Que es la separación de poderes, apoyar a las fuerzas de orden y de seguridad, etc. También digo, muchos votantes de izquierdas dejarán de votarlo por cuestiones como estas. Eso es, José, la degradación que yo te digo de los políticos y del Estado español. Es que se han creído que esto es un juego donde yo, por ser político, tengo que hacer y puedo hacer lo que me dé la gana. Pero yo creo que más que los políticos, hay que marcar también a los políticos. Porque estamos hablando que la señora presidenta del gobierno de Baleares es una señora que está aliada con la escoria política de esas islas, con Podemos, con las creencias republicanas, etc. Y está llevando a las islas Baleares a una situación muy parecida a la de Cataluña. Pero al final, podemos hablar siempre, Iceta, de alguna forma, es el tonto útil que está colaborando con los nacionalistas para llevarle a la independencia y la señora Mergot está colaborando para llevarle a la independencia. Y la señora Mergot es del PSOE. Exactamente, del Partido Socialista. Y por eso nosotros recordamos la pregunta que les estamos haciendo esta noche. ¿Debería Pedro Sánchez haber obligado a Miquel Iceta a apoyar esa moción de censura contra Kim Torra? Si ustedes creen que no, 905-80-8141. Y si creen que sí, 905-80-8141. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para conectar en directo con Ecuador, donde saben que se están produciendo serios disturbios. Desde que se levantó la subvención a los carburantes, se han disparado los precios de esos carburantes, lo cual ha generado protestas y revueltas muy, muy violentas. 500 detenidos en todo el país y tan mal están las cosas que hasta el gobierno de Lenín Moreno ha decidido abandonar la sede del gobierno en Quito y llevárselo a Guayaquil debido a la llegada de nuevos manifestantes a la capital. Pequeña pausa y conectamos en directo con ellos. ¿Llevar a los niños al cole? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupar un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Gracias por ver el video. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, Proyecciones de la Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se abicina una crisis de unas dimensiones extractor. Es la pregunta política de esta noche. ¿Debería Pedro Sánchez haber exigido al PSC de Miquel Izzeta que apoyara la moción de censura contra Quim Torra en el Parlamento? Ya lo saben. Si ustedes opinan que no, 905 80 81 40. Si opinan que sí, 905 80 81 41. Entramos en crónica internacional porque las cosas se están poniendo seriamente difíciles en Ecuador. Hasta el punto que el propio presidente del país, Lenín Moreno, ha trasladado la sede del gobierno a la localidad de Guayaquil, abandonando la capital, Quito, a causa del recrudecimiento de las protestas que estallaron la semana pasada. Miles de manifestantes indígenas han llegado a la capital para unirse a las protestas antigubernamentales. El paro nacional continúa y la policía ha desplegado tanques y gran cantidad de efectivos. Se están produciendo saqueos en diversos puntos del país y el gobierno ha declarado el estado de excepción. Los disturbios se iniciaron cuando se anunció la retirada de los subsidios al carburante, lo que ha disparado los precios de los combustibles. Hay cerca de medio millar de detenidos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, ha puesto al ejército en alerta y ha advertido que los militares son pacientes, pero quien más vale no desafiarles. Unas palabras realmente comprometidas con la situación que se está viviendo. Tenemos comunicación en directo con Quito. Ahí se encuentra Tania Tinoco. Ella es periodista, es la presentadora del Espacio Telemundo, el noticiario nocturno de Ecoavisa. Tania, saludos desde España. Buenos días desde Ecuador y buenas tardes para usted, Javier. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Ecuador? Hay una situación que puede calificarse de alta tensión política y de vandalismo, porque son las dos cosas juntas que estamos viviendo los ecuatorianos. Por cierto, estoy transmitiendo desde Guayaquil. Guayaquil que en estos momentos se ha convertido en las sedes del gobierno por decisión del presidente Lenín Moreno. Él vino a la ciudad de Guayaquil y ha dicho que ha trasladado momentáneamente acá la sede del gobierno central. Lo último que ha pasado, hace pocos minutos, se ha decidido crear una comisión integrada por miembros de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que intenten mediar la situación, que por cierto es muy convulsa, sobre todo por una suerte de vandalismo generalizado que nunca antes habíamos vivido los ecuatorianos. Tania, hay muchos disturbios en el país, hay indígenas manifestantes que están llegando a Quito, la policía ha buscado refuerzos, pero incluso sacando tanques y efectivo a las calles. ¿Debemos entender que los manifestantes están superando a la policía? ¿La policía no puede contener la situación? No, de ninguna manera. Lo que aquí hay es un elemento que seguramente desde fuera no se puede apreciar correctamente. Las fuerzas policiales y las fuerzas militares no dejan de pensar o de recordar que aquí muchos de ellos, de los uniformados, fueron encarcelados después del famoso evento del 30 de septiembre que ha ocurrido hace nueve años, cuando hubo una sublevación policial y como consecuencia de esto, miles de policías y de militares fueron acusados de intentar matar al entonces presidente. Algunos de ellos, decenas de ellos siguen en las cárceles y entonces eso evidentemente ha creado un ambiente distinto. Pero estos focos de sublevación que se dan, esta presencia de indígenas que están en algunos puntos de la capital e intentando llegar también a la ciudad de Guayaquil, no podemos decir que es mayor que la fuerza policial y militar. Lo que evidentemente será una, vamos a decir, una acción un poco más lenta o menos efectiva por parte de los uniformados, creo yo, por recordar lo que ha pasado con muchos de ellos tiempo atrás, que siguen en decenas presos todavía intentando demostrar su inocencia en el famoso 30S hace nueve años. Pero sin duda debemos entender que la situación es grave hasta el punto de que el gobierno de Lenín Moreno lo traslada a Guayaquil huyendo de Quito. ¿No puede eso trasladar a la ciudadanía una imagen como de retirada, de rendición, de miedo a la violencia? Él decretó el estado de excepción y en el estado de excepción se permite hacer esto, ¿no? No es que estoy justificando al presidente Moreno. Lo que entiendo es que por la forma en que el Palacio de Carlos del Net expuesto, tal vez pensaron ellos que era lo mejor venirse a la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que entiendo que puede pasar. No es una justificación. Obviamente es una situación convulsa, muchísimo vandalismo, que no me hubiera imaginado vivir esto porque hay barriadas pobres en donde estamos viendo que hasta la farmacia más pequeña o hasta una tienda de pañales es asaltada por vándalos. Aquí la dirigencia indígena, desafortunadamente, que durante tantos tiempos se tomó para formarse como un referente también dentro de la sociedad ecuatoriana, desafortunadamente se ha visto de alguna manera deslegitimada por la cantidad de vándalos que armados con palos, piedras, están atacando a la propiedad privada y también obviamente a la propiedad pública. Pero, por ejemplo, nunca en la historia se ha visto lo que ocurrió anoche en la sede de la Contraloría. En la Contraloría hay papeles, hay elementos que van a servir como muy difíciles para funcionarios. No sé cuál era la intención. Ustedes pueden responderse de entrar a la Contraloría General del Estado, robar, asaltar a la Contraloría General del Estado. Ahora, y también es evidente, también hay un punto de esto, en la presencia de hombres fuertes del correísmo a los que se señala de estar asusando en estas manifestaciones. Pues, Tania, ante la situación ya solo nos queda una pregunta. ¿Cuál cree usted que pueda ser la solución al conflicto? ¿O quizás recuperar la subvención a los carburantes, dar marcha atrás en la medida? Yo no soy quien para decir cuál es la solución. Pero, por lo que entiendo y por lo que veo, no hay la decisión desde el más alto grupo de gobierno de dar marcha atrás con la eliminación de los carburantes. Ahora sí, hay un político ecuatoriano que se llama Jaime de Bot, que ha señalado que esta eliminación de los subsidios que había para los carburantes no significa que se sea el precio real, que se tiene que establecer que no se puede pagar con la ineficiencia de la empresa productora de petróleo, que es Petroecuador, y también con los impuestos que se pretenden meter allí. Entonces, desde ese punto de vista, este líder está forzando para que, si bien no se quite la eliminación de los subsidios, sí se insere cuál es el verdadero valor de los carburantes en Ecuador. Ahora, lo que puede pasar aquí es cualquier cosa, sin embargo, como ecuatoriana ciudadana, quiero pensar que la mayoría de los ecuatorianos estamos por la democracia, porque una situación convulsa como la que estamos viviendo, evidentemente, tiene muchos oscuros intereses detrás. Estoy convencido de que así es y que así será la solución. Tania Tinoco, presentadora de Telemundo, el noticiario nocturno de Ecovisa, muchísimas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión desde España. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, buenas noches. Bueno, José Ángel, ya ves, complicado el asunto y la prueba de Tania era muy honesta, diciendo, no sé yo quién para dar una respuesta, pero no sé cómo se va a solucionar. Espero que estemos todos por la democracia y por la paz, ¿no? Hombre, claro, es que aquí hay un elemento muy importante. Hay que hablar que Lenin, cuando entra al poder, supuestamente era el sucesor de Correa, iba a seguir las políticas de Correa, pero Lenin automáticamente empieza a cambiar de rumbo y empieza a tener una política muchísimo más responsable y menos cercana a lo que es Venezuela. Ha roto prácticamente con lo que fue los gobiernos de Correa, con esos gobiernos que eran procomunistas, que eran pro-China, que eran pro-Venezuela, unos gobiernos que llevaron a un gasto público brutal a Ecuador, arruinándola hasta límites y sospechados, y cuando se acabó la gallina del huevo de oro, pues ahora vienen verdaderamente los problemas. En Ecuador hay que tomar medidas porque el Estado no da más de sí, ha subido los precios de los teléfonos, de la luz, en este caso la gasolina que está subvencionada, y detrás de todos los indigentistas y sobre todo del indigenismo radical, pues están los hombres de Correa, porque siempre el indigenismo se ha utilizado para cambiar gobiernos en Ecuador. Pero en este caso es de una forma ya descarada cómo quieren desestabilizar al gobierno de Lenín, porque es un gobierno que no se pone de rodillas ante los intereses de los comunistas de Venezuela. Hay que apoyar desde aquí, desde España, desde la madre patria, a nuestros hermanos de Ecuador, con todas nuestras fuerzas y sobre todo al gobierno de Lenín, para que no caiga ante el chantaje de los corregistas y de los indigenistas. Yo ante todas esas palabras, sabias palabras de Jesús Ángel, lo único es decir, que hoy he salido de Diosdado Cabello apoyando estas revueltas y en contra de este presidente. Yo creo que uno tiene que saber, si tus amigos son el régimen venezolano, pues ya sabes dónde estás. Lo que no te cuentan, lo que normalmente no les cuentan y no lo cuentan a esta gente, es que el señor Rafael Correa elevó a niveles insostenibles la deuda del país. Es decir, es muy fácil pagar la fiesta si yo endeudo a mi país hasta el infinito y más allá. Deuda que venía de una quita que le hicieron porque dijo que no iba a pagar, que la deuda que tenía ya Ecuador en su momento era ilegal. Entonces le hicieron una quita y él volvió a emitir porque ya la deuda emitida por él sí era legal. Entonces empezó a pagar la fiesta. ¿Qué pasa? Que evidentemente esto, y pasa en todos los países, el dinero no es infinito. Parece que nos creemos que el dinero es infinito, pero no lo es. Y ahora mismo tienen un problema no solo de abastecimiento con el petróleo y con las subvenciones del petróleo, porque Venezuela ha pasado de 60.000, facturar 60.000 millones de euros en venta de petróleo, a 5.000 que es lo único que le dejan refinar en las refinerías americanas. Claro, no les pueden regalar petróleo y encima nadie les compra deuda. Porque claro, no hay, hay los recursos que tienen y con lo que tienen tienen que pagar pues lo poco que hay y tendrán que ajustarse. Claro, movilicemos a las masas porque es la derecha o todo lo que no sea yo, y el comunismo es malo para el pueblo porque os hacen trabajar. Pero Lenin no es de derechas. No, lo que pasa es que cuando llegó al gobierno vio que no tenía dinero. Entonces vio la realidad y se sentó y dijo, vamos a ver, es que no puedo, es que ya nadie, ya por mucho papelito que haga, nadie me lo compra. ¿Qué hago? Ya no es el de derechas o el de izquierdas. ¿A Ecuador a la misma dirección que Venezuela? Claro, igual. Pero fíjate, es que me acuerdo, me parece que lo dijo Winston Churchill, y me parece que Churchill dijo, si dejas a un comunista gestionar el desierto del Sáhara, en cinco años no habrá arena. Me parece que fue Churchill, ya lo recuerdo. Bueno, es que claro, no puedes mantener subvencionada una economía a base de presupuestos, una gasolina, es que es imposible, el mundo de la realidad es el que es, pero fijaos, es que si vivamos ahora mismo siempre nos equivocamos, siempre es el lenguaje. Ya he estado mirando medios cubanos, y venezolanos, y RT internacional, que es ahí donde está la cuestión, es la revolución ciudadana. Es que van a ganar con este tema. Y algo tan simbólico como cambiar el gobierno de sede de capital me parece gravísimo, gravísimo, con lo cual me parece que las fuerzas, las placas tectónicas del comunismo van a reconquistar Ecuador, porque efectivamente el señor Lenin, que era teóricamente de izquierda, cuando vio la realidad, dije, ostras, voy a acudirme a otro lado. Pero sinceramente, se visualiza claramente que esa injerencia en la soberanía de otros países, como ha pasado en nuestro país por parte de este tipo de fuerzas, en Ecuador van hacia el golpe de Estado, porque si tú lees los medios, RT revista a Rafael Correa, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no? Amigo, por cierto, que de las pocas entrevistas que yo he visto a Maduro, se la hizo él en su programa de RT, que Rafael Correa tiene un programa en RT, curiosamente. No, esto es la verdad, es que venderse, saben venderse, vamos, todos, Correa, Maduro, bueno, absolutamente todos. Hombre, desde luego lo que está claro es que una economía subsidiada no subsiste, es que es algo totalmente insostenible y esta situación se tenía que producir. El problema es claro que la izquierda siempre aprovecha cualquier elemento para meter, para distorsionar, para crear una eclosión, porque eso es lo que quiere, romper el sistema para luego crearlo a su imagen y semejanza. La izquierda hace la política de los niños. No podemos decir, una cosa, siempre perdemos la batalla del lenguaje, y si pierdes la batalla del lenguaje estás muerto. Y aquí siempre, 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 se lo compramos, las trece rosas, venga, las trece rosas, no las trece condenadas, las trece, no sé, no, las trece rosas. No, es que esa batalla, por ejemplo, en Cataluña se ha perdido hace mucho tiempo. Jesús Ángel con rosas, que, hombre, más que rosas parecen fusiles. Claro. Pero esto es el lenguaje de los niños, es el que tiene la izquierda. A un niño es muy fácil decirle, te voy a regalar chucherías, pero es muy difícil decirle, siéntate y ponte a estudiar. Claro, claro, claro. Bueno, estaremos muy pendientes de la situación en Ecuador y les mantendremos al corriente de todo lo que ocurra. Más asuntos. La Orden de Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja, tal como les contamos ayer, ha procedido este fin de semana al nombramiento y cruzamiento de sus nuevos caballeros. Como ven en esa imagen, el economista Fran Simón, colaborador de este programa, ha sido uno de los cruzados. También nosotros hemos tenido el galardón, hemos recibido esa medalla por parte de los caballeros custodios, por lo cual nuestro agradecimiento profundo a esta Orden de Calatrava. Debemos decirles que la Orden de Calatrava es una orden militar y religiosa, fundada en el Reino de Castilla en el siglo XII, en el año 1158, por el abad Raimundo de Fitero, con el objetivo inicial de proteger a la Villa de Calatrava, que está ubicada cerca de la actual ciudad real. Pertenece al grupo de las órdenes cistercienses y San Raimundo de Fitero, no se sabe bien si nació en San Godón, en Francia o en Tarazona, en Aragón, o en Tarragona o en Barcelona. Fue monje cisterciense en La Cascuña y la Orden celebra sus actos en el castillo de Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava, donde hemos tenido el placer de estar este fin de semana. Don Gran Simón, nuestras enhorabuenas por su nombramiento como caballero de la Orden, de caballeros custodios de Calatrava la Vieja. Pues no sé si me merecía el honor que me han dado, pero un placer haber estado allí, ha sido una ceremonia preciosa, y un honor poder pertenecer a esta Orden, y una responsabilidad, porque escuchando a la gente, lo que allí hablaba y lo que el ambiente y lo que te decían, pues oye, tienes una obligación con tu país, con tus principios, pero no en nada mayestático, simplemente en tu vida, a la hora de ayudar a cualquier persona, en fin. A mí lo único que me gustaría es que todas estas órdenes y toda la historia de España realmente la volviera a conocer toda la gente joven, porque es una historia preciosa, y hay sitios y sociedades, y en este caso los caballeros de Calatrava, pues que tienen un muy bonito leitmotiv para seguirlo, vitalmente hablando, claro. Espero poder ser partícipe y hacerles el honor de quedar bien con ellos con el tema del nombramiento de caballero, vamos a ver qué pasa. Bueno, José Ángel, que es historiador y buen conocedor de las órdenes, tendrá algo que decir. Hombre, en primer lugar, felicitaros por ese honor que os han concedido, y sobre todo, yo estuve viendo yo el programa, y vi, pues, hablando del gran maestre, y dijo una cosa muy importante, que es defender el legado de nuestros antepasados, y esta orden te ha dado, digamos, con ese premio, con ese homenaje que te acaba de dar, te acaba de mandar una misión muy importante, a ti y a todos los que lo forman, que es defender, pues eso, la historia de España, la historia de España que ha sido totalmente maltratada, totalmente destruida, hasta límites exospechables, o sea, lo estaba hablando ahora mismo en la mesa, cuando se manipula lo que es el pasado con el interés de cambiar el presente, como están haciendo las izquierdas, eso hace muchísimo más importante esta mención, y este homenaje y este nombramiento, por eso yo creo que tienes una obligación muy importante con respecto a la orden, que es defender a tu nación, a tu patria, a la verdad, y sobre todo a tus antepasados. Pues nuestra presentación a Fran Simón, muchas gracias, y por supuesto nuestro saludo y reconocimiento a la orden de caballeros custodios de Calatrava la Vieja, con nuestro agradecimiento por esos reconocimientos. Y todavía nos queda tiempo para contarles que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias resulta que ahora pide la dimisión del presidente del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, por convertir una institución pública en el patrimonio del partido que gobierna, después de que Tezanos publicara un artículo en la revista Temas, que él mismo dirige, en el que pedía el voto para aquellos partidos que pueden gobernar, pues Iglesias ha publicado en Twitter el siguiente mensaje, El CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna, Tezanos, en tanto que presidente no puede defender abiertamente el viejo bipartidismo y pedir el voto, debería dimitir o ser cesado ipso facto. Silvia, ¿qué te parece el berrinche que ha cogido Pablo Iglesias? Bueno, él quería ocupar el CIS, también. Ahí hay varios motivos. Igual se está haciendo hueco. Sí, igual está diciendo, bueno, lo has hecho mal, yo puedo ocuparlo, ¿no? Ahora no me importa estar en segunda línea, pero efectivamente el presidente del CIS, Tezanos, tiene que ser neutral e imparcial y lo que no puede hacer es escribir esos artículos con evidentemente esa carga ideológica, porque lo que pretende es volver al bipartidismo para repartirse el pastel, básicamente. Cuando realmente es de Europa, nos viene una realidad totalmente distinta, que es que cuando hay una coalición de partidos, el gobierno va mejor porque se vigilan los unos a los otros y hay menos corrupción, porque antes con el bipartidismo, ¿quién era? Pues el que toque, ¿no? Y el que toque, pues hacía lo que quería, o sea, era su cortijo privado, sea del signo que sea. Y es muy importante que haya varios partidos y que se vigilen, se controlen, porque es fundamental que el gobierno funcione y que se controlen no solo para actos de corrupción, digamos, de delitos, sino irregularidades, mala gestión. Un partido puede decir, oye, que tú, que es que estás gestionando mal, que estás con un contrato público que cuesta mucho menos y a lo mejor nadie se está llevando nada, pero es que están gestionando mal. Y ese control es muy positivo para la democracia y para el bolsillo de los ciudadanos, que al final es lo que nos importa, ¿no? Estoy muy preocupado, ¿eh? Sí, te preocupa enormemente todo esto. Porque estoy de acuerdo con el señor Iglesias. Nos lo estábamos imaginando. En algún momento tendrías que cruzarte en la vida con él. Estén dando la razón del mundo. Y darle la razón, ¿eh? Los siguientes compras un chaletón, que a lo mejor no se está viendo desde el salón. Dame tiempo, dame tiempo. Dame tiempo. Bueno, lo que razona el señor Iglesias es que tiene razón. Es una institución pública que no puede hacer política de partido ni expresarse así. También estoy coincidido con Silvia que, evidentemente, con alguien que quería el CNI, el Ministerio del Interior, el CIS y tal, no sé con qué intención querría este hombre. Pero hay un apunte importante en esto que decías tú. Ahora, como bien se ha puesto en la mesa, ya no son cinco partidas, son seis. O se cambia la ley electoral o la gobernabilidad será imposible. Y fijaos, aquí la cultura alemana y tal, olvídate, esa cultura política no existe. O se ponen los seis partidos, que se dice pronto más los minoritarios, se ponen de acuerdo y se cambia la ley electoral. Pensando en la gobernabilidad del país, o realmente pasaremos unos años bastante haciagos, porque yo veo difícil que haya una economía estable y máxime cuando vienen desafíos muy grandes en el futuro. Empezando, sobre todo, como he dicho antes, el Brexit, que veremos cómo afecta a nivel nacional. Yo, desde luego, estoy igual de preocupado que José, porque, claro, al final dices, evidentemente, Tezaros no tiene que hacer lo que hace. Pero esto es una cosa más del Partido Socialista. Es el tema de manipulación, el tema, bueno, es una vergüenza. Yo lo único que espero es que, denunciándolo, los votantes del Partido Socialista entiendan que no se puede ir así por el mundo y que no se merece un Partido Socialista así y que actúe de esta manera. Y como hemos dicho en todo el programa, que no le voten. Simplemente que no le voten, porque uno no puede estar de acuerdo con las cosas que se están haciendo mal. Es así de fácil y ya está. Yo, dices, hombre, si hay seis partidos y los españoles, a día de hoy, hemos decidido que haya seis partidos, el político tiene que entender esa elección de los españoles. ¿Me guste más o me guste menos? ¿Me explico? El político se tendrá que sentar y decirle, el pueblo español ha decidido que haya seis partidos. Tendré que trabajar con esto. No me queda otra. Y si en ese trabajo, evidentemente, hay, oye, tenemos que cambiar la ley electoral, pues que se cambie. Pero lo primero que ha decidido el pueblo español es que se tienen que entender multidisciplinarmente partidos que están en las antípodas ideológicas. Como ciudadano, pues no cambia la ley electoral. Cambia la ley electoral. Claro. Pero todos los partidos en la oposición lo reclaman y cuando llegan al poder nunca lo cambian nadie. Sí, se olvidan. Chao, chao. De todas formas, en este caso, los dos tienen razón. Es verdad que lo que dice Tezanos es que con el bipartidismo era más fácil hacer el gobierno. Ahí tiene razón, es una evidencia. Y su trabajo también era más fácil. ¿A qué vota usted? ¿A uno o a otro? A uno o a otro. Y lo que también tiene razón es el señor Iglesias, que lógicamente no es un señor que está ocupando un organismo tan importante, no puede hacer esas declaraciones. No es la primera vez que pillan en un renuncio a Tezanos por los artículos que escribe la revista Temas, que él mismo dirige. Efectivamente, se mete en charcos, en harina de expresar opiniones, que siendo presidente de un organismo como el CIS no debería expresar públicamente. No debería expresar, pero es que el Partido Socialista continuamente hace estos temas. Lo movemos como Televisión Española, Tezanos, etcétera, con multitud de organismos públicos que los utiliza como parte del partido. Es que es el Partido Socialista. Por ejemplo, lo hemos visto a lo largo de toda su historia. Si eso lo hicieron otros partidos, se los echarían encima. ¿Tú te acuerdas cuando los GAL utilizaban la televisión pública para hacer la entrevista al delegado del gobierno de Álava? Siempre ha utilizado los organismos del Estado para su propio beneficio. El señor Tezanos, por ejemplo, las encuestas están totalmente manipuladas para enfocarlas a un beneficio que es el señor Pedro Sánchez. Esto es algo que, lógicamente, se tendría que solucionar si hubiera bipartidismo o si hubiera 10 partidos, que es lo que verdaderamente estaba diciendo él. Ahora mismo, la situación de lo que son las estructuras del Estado, de los organismos del Estado, pues da lo mismo que haya un bipartidismo o 10 partidos, que al final siempre el Partido Socialista trata de manejarlas a su antojo y para beneficiar sus intereses electorales. Pero además es que todavía es más preocupante porque se han convocado unas elecciones, hay un deber de neutralidad política que te obliga a la ley electoral y utilizar una revista para intentar influir en el resultado electoral, eso la verdad es que vulnera mucho el deber de neutralidad política. El monó y el autoría Celá en Moncloa, que hizo una declaración del Partido Socialista. ¿Te acordabas de los viernes sociales de las anteriores elecciones? ¿Eran auténticos? O sea, dices, pero bueno, esto es increíble que este hombre utilice en plena campaña, utilice el Consejo de Ministros para hacerse esta publicidad y esta propaganda. ¿O cómo Pedro Sánchez utiliza el Falcón para ir a hacer la campaña electoral? Sí, igual, igual. O como la propia ministra portavoz, Isabel Celá, en la comparecencia posible al Consejo de Ministros, dice que lógicamente hay que votar al PSOE. Oiga, señora, que usted está en el Pará de la Moncloa, en la presidencia del Gobierno, no está en la sede del partido. Así es el Partido Socialista, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, que confunde unas cosas con otras. La izquierda en todo el mundo se creen que cuando llegan al poder todo es suyo. Les da igual ni el reparto de poderes ni nada, todo es suyo. O sea, algo público lo convierte en televisión española, es mi televisión, no es la televisión de los españoles. Entonces, el hospital no es un hospital público para todos los españoles, es mi hospital y yo hago con él lo que nada. Es un hospital para los liderados sindicales, los pañaguados, etc. Y funcionan así, eso es la izquierda. Entonces, hasta que no entendamos que esto no puede ser... Bueno, y se le llena la boca de transparencia, pero los gastos del Falcón no los publican, porque dicen que es una seguridad. Pero eso sí, todo el mundo tiene que ser transparente, menos los gastos del Falcón. Claro, es que seguro que los gastos deben ser, vamos, aterrorizantes. Sí, es un Falcón que ponen mucho, ¿no? Aterrador. Hombre, volar en Falcón es caro. Yo entiendo que el presidente del gobierno, por cuestiones de Estado, viaje en un avión oficial como ese ser. Pero claro, si el viaje se justifica porque va a dar un mítin electoral en una localidad, yo podría entender incluso, bueno, es necesario el Falcón por cuestiones de seguridad, pero entonces la factura de ese viaje en el Falcón debería abonar al partido. Sí, totalmente de acuerdo. Eso está estipulado, así debería ser. Es aterrador, seguro. El dice que volar en Falcón debe demorar mucho, y más cuando lo pagan los demás. Eso sí que tiene que volar más. Hay un chiste, ¿no? Que todo el rato dicen, se ha ido a por el pan en Falcón. O sea, siempre dicen, ¿dónde está Pedro Sánchez? Se ha ido a por el pan en Falcón. A mí que Dios me perdone, pero la mujer de César no solo es adolescente, sino aparentarlo, ¿no? Obviamente. Oye, yo exigiría a los presidentes del gobierno que hiciera ser un acto de construcción y que no hace falta, ¿sabes?, ostentar tanto el poder. No hace falta una situación de poder, ¿sabes?, que no puedes ir a inaugurar el AVE hasta... Hasta, ostras, no recuerdo qué población, hace no mucho y volver en Falcón. No puedes ir a Granada. Hasta Granada, perdón. Se fue a Granada en el AVE y volvió a Falcón. No puedes hacerlo. No, pues, ostras, coge y ponte allí, ¿sabes?, incluso en la sala Club del AVE, ¿no? Hace falta que estés en Puerto Rico. Y volvió a Falcón de Granada a Madrid y luego un helicóptero hasta Moncloa. Y luego se fue a un concierto en Alicante también. Yo, si me perdonáis, creo que el presidente de mi país tiene que ir bien y tiene que representarnos a todos. Vaya en Falcón o vaya en un 747 o vaya en lo que sea. Otra cosa es el abuso de eso. Pero, en líneas generales, a mí no me escandaliza tanto el Falcón como se escandaliza a todos vosotros. A mí me escandaliza cosas que me cuentan gente que está en Moncloa, que no voy a decir quién, pero que pinten cada dos meses las paredes porque a la señora no le gusta, me parece igual o más de escandaloso. Y en transparencia, ahí no creo que haya seguridad a vida y por haber. O que cambien el váter tres veces. Esto es un ejemplo que no es cierto, pero, en fin, que el que me quiera entender que me entienda lo que estoy diciendo. Me parece bastante más preocupante eso que el presidente de un país tenga que ir en Falcón helicóptero a donde considere que vaya, que para eso es nuestro presidente. De verdad, así me lo creo. Pero lo que no puede hacer es un abuso. Y luego, en segundo lugar, los datos, lo que te cuesta ese vuelo. Oye, tú que hablas tanto de transparencia y de que eres una persona absolutamente transparente e íntegro, pues, públicalo. Públicalo, ¿qué tienes que esconder? Pero es que esos datos seguro que son aterrogadores de las cifras. Y luego no puedes utilizarlo para fines privados. Y hay un viaje a un concierto. Pero estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español. Obrero. Hace hincapié en ello, ¿sabes? Para que toda esa simbología vaya de obrero. Si tú me dices que es el partido de otro conservador, pues, oiga, tiene otro frame distinto, pero no digas que va de obrero. Y después seas adalid, digamos, de esa simbología y esa imaginería que tiene cualquier poder. Es cierto que el presidente de Estados Unidos tiene el Air Force One. Pero el Air Force One, por cierto, no es el de avión. Es que si él se desvue en un planeador, es el Air Force One. Es la denominación. El presidente de mi país me representa, aunque esté en un concierto. Es que parece que se nos ha olvidado. Y yo no voy a estar a favor, por supuesto, de este individuo. Pero si tiene que ir como tiene que ir, tiene que ir como presidente de mi país. Es más, tiene que saber comportarse así. Y tendrá que tener todos los medios a su disposición que hagan falta. Yo entiendo que vaya una cumbre internacional en el avión privado, pero lo entiendo que haga un abuso de ese vehículo que pagamos todos los españoles. De esa forma especial de locomoción, que por cierto debe ser muy contaminante. Para ir a un concierto, el concierto no tenemos que pagárselo todos los demás. Es un capricho suyo, como dice ella. Para ir a su trabajo, perfectamente. Es algo que nos representa a todos. Olvidaos. Esto es como cuando se mueve el rey. O cuando se mueve el príncipe. O sea, lo saben. Aunque es un tema privado, sigue siendo el rey o el príncipe. Sí, y un tema privado... Volvemos a tener problemas con tu micrófono, pero ya lo resolví por otro día, porque se nos ha echado el tiempo. Vale. Como saben, esta noche les preguntábamos, ¿debería Pedro Sánchez haber forzado a Miquel Iseta y a los del PSC a que votaran a favor de la moción de censura presentada por Ciudadanos contra Quim Torra en el Parlamento de Cataluña? Y ustedes han votado que sí en un 78%, que no en un 22%. De todos modos, ahí les dejamos los teléfonos por si quieren seguir votando. Nosotros nos vamos despidiendo. Don José Ruseñol, un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Gracias Jesús Ángel Rojo por habernos acompañado un día más. Gracias. Muchas gracias Silvia Saavedra. Muchas gracias también. Y gracias Fran Simón Caballero. Enhorabuena, caballero Fran Simón. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero no se vayan lejos que esta noche les dejamos con una fantástica película. Tobruk, un drama bélico protagonizado por Rock Hudson y George Papert que nos traslada a septiembre de 1942 al frente del norte de África, uno de los más apasionantes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros protagonistas forman parte de un comando integrado por ingleses y por judíos alemanes que tratan de llegar hasta Tobruk para acabar con las reservas de combustible de tal modo que puedan dejar sin combustible a Rommel que avanza ya con sus tanques hacia Egipto para tomar el canal de Suez. No se lo pierdan, que es una película de acción. Nosotros les esperamos mañana de nuevo aquí en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!